¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ximena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de empezar, quiero agradecerte por estar conmigo durante todo este tiempo. Gracias por cada uno de tus comentarios que siempre hacen la mejora de este canal. Y ahora sí, antes de empezar, si no te has suscrito, por favor ve al botón y también activa las notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, sin más, ¡comenzamos! Y bueno, arrancamos con las noticias del día de hoy. Paul Pogba dejó el Manchester United y el nuevo equipo del francés será la Juventus. Paul Pogba dejará el Manchester United a finales de junio cuando expira su contrato y su nuevo equipo sería la Juventus de Turín, donde jugó de 2012 a 2016. España no puede ganar ante Portugal. Los de Luis Enrique empataron por la Liga de Naciones. España y Portugal han empatado 1-1 en Sevilla en el primer encuentro de la actual edición de la Liga de Naciones. Morata adelantó a la Roja en la primera parte después de una buena combinación, pero en los últimos minutos, ya con Cristiano Ronaldo sobre el campo, en error defensivo de la Roja, permitió el gol de Ricardo Horta. Japón aplasta a Paraguay. La selección asiática no tuvo piedad ante los guaraníes. La selección japonesa de fútbol goleó 4-1 a la de Paraguay y en partido amistoso de preparación para el Mundial de Qatar 2022, disputado en el Estadio Sapporo, en la capital de la isla de Hokkaido. Los samuráis azules, inscritos en el grupo E del Mundial que completa en España, Alemania y el ganador de la llave Costa Rica-Nueva Zelanda, anotaron a través de Takuma Asano, Daichi Kamada, Kaoromi Toma y Aotanaka a los 36, 42, 61 y 85 minutos de juego y el tanto de descuento fue obra del delantero de Erlis González a los 59 minutos. Y si hablamos de goleadas, acá Brasil hizo lo mismo ante Corea del Sur, los Tite ganaron 5-1 a los asiáticos. Brasil, con dos anotaciones de penal de Neymar, se impuso con un catagórico 1-5 a Corea del Sur en Seúl en partido de preparación de cara al Mundial de Qatar 2022. Richarlison a los 7 minutos, Neymar a los 42 y 57, Filipe Coutinho a los 80 y Gabriel Jesus a los 92 marcaron para la selección brasileña, mientras que Uho Wang a los 31 minutos igualó momentáneamente para los locales. No quiere que la selección de Argentina sea grande en el Mundial, su técnico Leonel Scaloni pidió mesura en estos amistosos. Leonel Scaloni, técnico de la selección argentina, fue tajante al ser preguntado si su equipo es favorito para el Mundial y lo negó rotundamente, comentando que los periodistas deben tener mesura y no agrandarse para el Mundial. En cuanto a candidato, absolutamente no. No, 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 no somos ni más ni menos candidato que otros y por haber ganado este partido, absolutamente no. Somos un buen equipo, que vamos a competir y un Mundial es otra cosa. Un gol tempranero de Pervis Estupiñán-Ecuador gana Nigeria. La tricolor comienza con pie derecho en estos amistosos. Apenas arrancaba la primera parte y tras un tiro libre, Ángel Mena puso el centro para que Pervis Estupiñán marque de cabeza y así anotó el único gol del partido que a la pro le daría la victoria a Ecuador. Recordar que el próximo amistoso de la tricolor será este domingo 5 de junio a las 18.30, donde su rival de turno será la selección de México. Antonio Valencia presentó a su equipo para jugar en segunda categoría. El ecuatoriano espera hacer un buen torneo. El exfutbolista Antonio Valencia inicia otro reto deportivo al realizar la presentación oficial del club deportivo Tombaco AB25, su nuevo equipo para disputar el torneo de segunda categoría en Pichincha. Volvió a ponerse la camiseta del nacional Antonio Valencia eligió los colores de los puros criollos en el uniforme de su equipo. Este es el uniforme titular del AB25. Este es el uniforme titular y vamos con el uniforme alterno. Wilson, por favor, el presidente del club. Es blanco, ¿no? Antonio, ¿en qué se fundamentaron para escogitar los colores? Bueno, los colores por nacional y también por Manchester. Y también es un color que me gusta mucho, que es el rojo. Y bueno, nada. ¿El rojo, negro? Eso. Y nada. Perfecto. La pantaloneta igual. Negra. Y el AB25, ¿no? Sí. Y el 25. Espero que todos jueguen con el 25. No, muy bien. Y el blanco. El blanco para contrarrestar el negro y rojo, ¿no? Bueno, no lo voy a decir porque si no, algunos se ponen un trago bravo. No, muy bien, Antonio. Bueno, pues estos son los uniformes que van a lucir. Y pues bien, ha sido muy emotivo conocer lo que nos va a deparar el club AB25. El deseo de Antonio Valencia con Cristian Benítez. El Toño comentó lo que conversaba con el Chucho cuando eran chicos. Bueno, con Cristian, muchas concentraciones. Más de 10 años, ¿no? Concentraciones hablando, conversando, sueños, ¿no? Comenzamos con Cristian, como lo dije, sub-16, sub-18, sub-20, selección. Entonces teníamos muchas conversaciones, teníamos muchos sueños. Y nuestro sueño era primeramente convertirnos en entrenadores, ¿no? Y después buscar la manera de formar chicos, ¿no? Que los chicos tengan esa oportunidad. Porque nosotros cuando comenzamos la sub-16, sub-18 y sub-20, hay que decir la verdad, la pasamos mal. Muy mal la pasamos, ¿no? Y no valería que otros chicos la pasen así. Entonces ese era nuestro sueño. Y él tenía la oportunidad de estar en un equipo tan grande como el América, en México. Yo por ahí trabajando, haciendo las cosas bien en Inglaterra. Entonces era, idea venía y entonces lo íbamos concretando. Pero lamentablemente él ya no está con nosotros. Pero sigue, el pensamiento sigue concreto porque es algo que lo llevo en el corazón, en la mente. Y para mí, Cristian era algo muy grande para mí. Entonces hay que seguir trabajando con mucha humildad y con mucho esfuerzo, ¿no? Pero esperamos que él se sienta muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo, ¿no? El equipo femenino de Antonio Valencia también estará presente. Y mira lo que dijo Toño tras la pregunta de una periodista. Ana Isabel Rodríguez de Radio Pichincha. Antonio, dentro del proyecto, usted dice que va poco a poco. ¿Dentro del proyecto estipula quizás trabajar con el fútbol femenino? Sí, esa es la idea. Claro, las mujeres son muy importantes. Son muy importantes y esperamos que muy pronto tengamos un equipo de mujeres y que se hagan campeones, que representen bien al equipo y después vayan a la selección de Ecuador que ahora están haciendo un campeonato increíble, están entrenando mejor. Y me gusta, esa es la idea. Y poco a poco trabajando, lo hemos pensado seriamente con el presidente, con el cuerpo técnico. De tener un equipo de mujeres. Se cae el nombre de Gustavo Alfaro como seleccionador de Colombia y ahora aparece otro argentino. En el país cafetero anuncian al nuevo entrenador. Antón Martin Lieberman y lo confirman algunos medios colombianos. Hay serias posibilidades de que Néstor Lorenzo, ex asistente de José Néstor Pekerman, hoy entrenador del Melgar, el Melgar que clasificó en la Copa Sudamericana como primero de su grupo eliminando al Racing Club de Avellaneda, sea el nuevo entrenador de la selección Colombia. Y esto repercute y rebota porque evidentemente Gustavo Alfaro era uno de los nombres que se habían puesto sobre la mesa. Está yendo Alfaro. Como potenciales entrenadores de Colombia. Yendo Alfaro entonces. La información que la suelta Martín Lieberman y que la confirman medios colombianos es que hay negociaciones con Lorenzo. Potencial no técnico de Colombia, no confirmado, pero sí una hoja de rutas muy marcada. ¿Por qué se ríe así, señor? ¡Ay, Dios mío! Gonzalo Plata podría jugar Copa Libertadores. Flamengo confirmó su interés por el ecuatoriano. Pese a que algunos equipos de Europa se pelean por él, el futuro de Gonzalo Plata sigue siendo incierto para lo que resta del año. En las últimas horas medios brasileños aseguran que el Flamengo mira de cerca el fichaje de Plata, al cual ya buscó hace unos meses. Por otro lado, el tricolor confesó su deseo de seguir en el Real Valladolid, donde terminó siendo figura. En México, confirman el traspaso de Bayrón Castillo a León. El ecuatoriano no seguirá para la segunda etapa con Barcelona. Según se pudo conocer, el lateral ecuatoriano Bayrón Castillo finalmente fue transferido al balompié mexicano tras haberse cerrado el acuerdo entre Barcelona Sporting Club, dueño de sus derechos deportivos, y el grupo Pachuca, el mismo que desde hace ya varios meses estaba tras los pasos del joven jugador en la selección nacional. Y el referido acuerdo entre ambas instituciones es de 3.5 millones por el 70% de sus derechos. Al respecto, una fuente dentro del grupo mexicano confirmó el destino final del ecuatoriano. Originalmente iba a venir a Pachuca hace seis meses, pero en este puesto estaba jugando un seleccionador mexicano, debido a esto Bayrón Castillo va a León en lugar de Pachuca. Gustavo Alfaro le cantó las verdades a Damián Díaz. El técnico de la tricolor comentó el por qué Quito no fue convocado para los amistosos de este mes de junio. En rueda de prensa que brindó Gustavo Alfaro, previo al partido con Nigeria, manifestó la verdadera razón por la que no convocó a Damián Díaz. Damián Díaz lo que hace dentro de la cancha, hace que él sea merecedor de siempre estar en la selección, pero fuera de la cancha hay cosas que no terminan de convencer. Señaló Gustavo Alfaro. Pues de Damián Díaz, lo de Alfaro fue claro, lo que pasa es que creo que pasó a Gache. Dijo, Damián, lo que hace dentro de la cancha, hace que él sea merecedor de siempre estar en la selección. Pero fuera de la cancha hay cosas que a lo mejor hoy no del todo terminan de convivencia. Y eso es una bomba. Eso es convivencia. Eso es una bomba. Lo que había pasado haciendo más, Germán, no lo había escuchado. Si lo hablo con ustedes en Canal del Fútbol, yo no había percatado eso. Y yo sé muy bien, y Germán, sé muy bien, no nos hagamos los locos, que Damián Díaz siendo un tipo tan pesado y con una hinchada como la que él tiene, subir un extracto como ese, te genera malestar. Porque yo no lo vi. Y si lo subieron, me lo pasas. Pero habla mucho eso ahí. Justo lo que decíamos. Es lo que decíamos en ese momento. A Cristian Novoa se lo buscó para hablar con los chicos. No quiso hablar. A Damián Díaz se lo buscó. Oye, un mensaje. No, yo soy jugador. Yo podré tener 30 años, pero yo soy nuevo. En esa se lo entiendo. Pero hubo cositas, hubo cositas que no caíban tan bien. No, pero esa es otra cosa. Otra cosa. Va a ser el mejor Mundial de Ecuador, apunta Jorge Célico, las palabras del técnico de Barcelona para su compatriota. El entrenador de Barcelona y exseleccionador de la histórica Sub-20 y la tricolor absoluta, el argentino Jorge Célico, reflejó este jueves absoluta confianza por el trabajo que se cumplirá en el Mundial de Qatar 2022, argumentando que la tricolor hará el mejor Mundial. ¿Para qué está Ecuador en este proceso mundialista, Jorge? Usted ha sido muy enfático, muy enfático sobre Ecuador. ¿Cómo debe pensar? ¿Cree que con Alfaro pueden cumplirse esas cosas que usted ha proyectado? Claro, absolutamente. ¿Por qué no? Acordate, nuestra selección tercera en el mundo y quién esperaba una... Yo digo, sí, sea un juvenil, es un 20. ¿Sabes lo difícil que es meterse entre los cuatro mejores del mundo en una selección? Y hoy Ecuador tiene esa base de chicos y sinceramente pienso de que mínimamente va a ser el mejor Mundial hasta el momento que haya jugado el país. Estoy seguro que van a pasar un par de fases y nos van a dejar muy bien parados ante el mundo. Y ahora sí, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, no vayan a olvidar darle like y también dejarme, como siempre, su mejor comentario para la mejora de este canal. Yo soy Jimena Rux, les mando un beso y nos vemos en la próxima.